Hay más, que parte no entiendes cuando te digo que no La N1, un tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te lo quieres No sé por qué sigues pensando que me tienes a tus pies Ya supérame, porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también, esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame, déjame hablar más de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir, ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame, que no quieres estar sin mí ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Santosistas por toda mi raza! ¡Que nos siguen en las redes sociales! ¡Mi compa Samute, que está al 4-5! ¡Renéja y viejón! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!